Ave María Purísima, hoy vamos a rezar por el eterno descanso de las almas que sufren en el purgatorio por sus rencores. Una de las cosas más dañinas para nuestro espíritu, para nuestra alegría y crecimiento es precisamente guardar rencor. No somos dueños de que algo o alguien nos haya herido o lastimado o de que nos hayan hecho enojar. Pero una vez que esto ha sucedido, sí podemos y debemos, siempre con la ayuda del Señor, ir saliendo del enojo, entregando a Dios mismo la situación y renunciando a guardar rencor. Cuando la herida es grande, esto es especialmente difícil y es muy necesario que nos apoyemos en Dios, en su misericordia y en su poder. Que le pidamos que nos ayude y mucho a perdonar. Es bueno siempre recordar que haber perdonado a alguien no nos obliga a ser sus amigos, a querer estar con ellos, a volver a tenerles confianza. Perdonar significa ante todo soltar, dejar de retener en el corazón la ofensa, renunciar a todo mal deseo para con quienes nos ofendieron ponerlos y poner todo en las manos de Dios. Y esto último no con el secreto deseo de que Dios al hacer justicia los castigue, porque esto sería una forma compleja pero igualmente nociva de guardar rencor. Sino con la sincera voluntad de no querer permanecer de ninguna manera atados a ellos o a la ofensa recibida. Ningún corazón ha sido y es más ofendido que el corazón amoroso de Jesús. Así lo reconocemos humildemente en una de las aclamaciones eucarísticas cuando rezamos. Bendito sea el corazón que recibió tanta ingratitud a cambio de su amor. En lugar de retener esas ofensas, Jesús hizo nuevamente oír en la Iglesia el llamado de su perdón y de su amor. Toda la devoción al Sagrado Corazón según las revelaciones a Santa Margarita son la respuesta misericordiosa de Jesús a las ofensas con las que lo herimos a Él. Pidámosle a Jesús poder aprender de Él, recemos por las almas por las que tenemos esta intención, nuestro Padre Nuestro y esa Ave María, sí gloria. Y Dios los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por Cristo y por la Iglesia, para la gloria de Dios y de la Virgen Santísima Inmaculada.